Vamos a grabar, voy a compartir. Voy a abrir el grupo un poco para ver si alguien más escribió. Hoy día, hoy día, hoy día, nos toca hablar sobre daily routines. La semana pasada nos tocaba hablar de esto, pero como nos había costado un poquito del presente simple, nos pusimos a repasar. ¿Te acuerdas, Belén? Sí. Francisco, creo. Creo que es Francisco. Ok. ¿Quién se llama Lenovo? Se llama Lenovo. Entonces, no. No sé si sacar la cámara o dejarla así. No, déjala así, así no me siento tan sola. Te ves muy linda. Mi pelo está todo desordenado. Ok. Simon, daily routines. ¿Has escuchado antes daily routines? Son rutinas diarias, por así decirlo. Daily good girl. Entonces, acá tenemos nuestro review que lo hicimos en la semana pasada, pero lo dejé porque lo vamos igual a recordar. Estábamos viendo el presente simple. Estábamos viendo el presente simple. Entonces, todas estas oraciones que están usadas con estos pronombres, my friends, my friends, they, we, nosotros, o you, tú. Nuestro verbo quedaba igual, ¿verdad? Sí. Estaba visit, it, and wake up. Pero, pero, cuando usábamos estos otros tres pronombres, que son los pronombres que siempre tenemos que hacer cosas especiales con ellos. Entonces, a ellos tenían que agregarle una S al verbo, para conjugarlos en una oración. Entonces, por ejemplo, la misma oración, pero usada con she, con ella, el verbo feel quedaba como feels. She feels tired. Ella se siente cansada. ¿Verdad? Entonces, en estas oraciones, donde teníamos my grandmother, que es lo mismo que decir she, she, ella, y he, él, agregábamos S a nuestros verbos. Entonces, visit quedaba, visits, it quedaba its, y wake up, wakes up. Solo por la razón de que están en la oración hablando de un she, de un he o de un it. ¿Cierto? Right? Sí. Ok. Teníamos dos excepciones con estas tres personitas. Cuando con estas tres personitas, los verbos que estamos usando, terminan en X, S, 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 H, C, H, Z, o en O, como por ejemplo aquí el verbo fix, watch, que termina en C, H, o go, que termina en O, agregaba una ES al verbo. ¿Ok? Para que suene de manera correcta. Entonces, por ejemplo, el verbo go, quedaba goes, al utilizarlo en una oración, hablando de un he, un she, o un it. Right? Como por ejemplo, acá. He, él, go shopping with her mother. He goes, goes shopping with her mother. Él va de shopping con su mamá. Como estoy hablando de un él, y mi verbo termina en O, yo agrego una ES a mi verbo, goes. ¿Ok? No tengo sueño. No me di cuenta. Y la última excepción era cuando mi verbo, otra vez, utilizando she, she, o ir en la oración, solo cuando nos referimos a ello, cuando terminamos en una Y y antes de la Y hay una consonante, yo elimino la Y y la cambio por una Y normal. Y agrego la ES, es decir, agrego y de S. ¿Cierto? Sí. Vamos, por ejemplo, acá. En el verbo tidy, desordenar, fly, que termina en griega, y una consonante que es la R en este caso. Fly, que termina en Y y la L. Entonces, como estas entran en mi regla de terminar en consonante con una Y, yo tengo que borrar la Y, reemplazarla por una Y latina, y agregar ES. Es decir, que daría My sister, Tidies, Tidies, Her room every Saturday. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Luego de haber repasado y haber recordado, ahora sí vamos a ver Daily Routine. Vamos a ver un vídeo donde nos van a nombrar, nos van a mostrar algunas Daily Routines. ¿Ok? Ok. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que el 20% de la población de la Tierra habla inglés fluidamente? Entonces, aquí en la pantalla no se ve. Welcome to Kids Pages. No se ve. ¿Se ve? No. No, no se ve. Se ve el puro enlace, no más. Cool. Bien. Vamos a ver. Muchas gracias. Bien. Vamos. Wake up. Wake up. Wash your face. Wash your face. Take a shower. Take a shower. Brush your teeth. Brush your teeth. Get dressed. Get dressed. Brush your hair. Brush your hair. Do your hair. Do your hair. Make your bed. Make your bed. Put on makeup. Put on makeup. Have breakfast. Have breakfast. Go to school. Go to school. Bye. Drive to work. Drive to work. 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 Study. Study. Wash your hands. Wash your hands. Have lunch. Have lunch. Leave school. Leave school. Take a nap. Take a nap. Have a snack. Have a snack. Have a snack. Do homework. Do homework. Play computer games. Play computer games. Read a book. Read a book. Play with peers. Ride a bike. Ride a bike. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Listen to music. Listen to music. Listen to music. Exercise. Exercise. Mop the floor. Mop the floor. Vacuum. 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 Take out the trash. Take out the trash. Water the lawn. Water the lawn. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Do the laundry. Do the laundry. Hang the clothes. Hang the clothes. Iron the clothes. Iron the clothes. Iron the clothes. Do the dishes. Do the dishes. Do the dusting. Do the dusting. ¡Suscríbete! 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 Ahí veíamos algunas daily routines, ¿cierto? Sí. ¿Puede ingresar bien? Sí, profe. Ok, good. Ya. Acá tenemos esta imagen. Veamos qué tanto recordamos. ¿A qué se refiere esta imagen? A wake up o brunch deep. A levantar este. Ya, ¿cuál era? Wake up o brunch deep. Wake up. Wake up. Good. Very good. Wake up. This one. ¿Será watch hands or get dressed? ¿Francisco? Dijo que la primera. Watch hands. Yes. Watch hands. ¿Todo de acuerdo? Sofía. Belén. ¿Cuál es? La segunda. Get dressed. Get dressed. Yo creo que es la segunda. Yes. Sofía. Get dressed. Watch hands. Es eso que hacemos ahora cada rato. Y que antes no hacíamos nunca. Eso. Watch hands. ¿Qué está haciendo él? Take a shower or watch hands. La primera. Good, Sofía. Very good. Take a shower. Take a shower. ¿Qué está haciendo ella? Watch TV or wake up? Watch TV. Watch TV, Belén. Very good. Now. ¿Qué está haciendo él? Have lunch or do homework? Pero toca el Francisco. ¿Francisco? ¿Ustedes me dicen lo que responde? No, no puedo abrir. Que si abre el chat, tapo mucho acá. Dice que no ve las letras. ¿Esa? Espera un poco que estoy corriendo aquí la cámara. Profe, yo diría que la primera. Very good, Sofía. Have lunch. Have lunch. Have lunch. ¿Qué era do homework? ¿Se acuerdan? Hacer tarea. Yes, Belén. Good. ¿Qué está haciendo ella? Do homework or play computer? La primera. La primera. ¿Ah? Yo digo que la primera. Do homework. ¿Francisco trata de apagar la televisión o irte a un lugar donde no suene tan fuerte? ¿Por qué? ¿No vas a distraer? Era tipo, ¿quién está viendo la sedicienta? O lo que sea que sea. Sí. Ok. Next one. ¿Qué está haciendo él? Read books or go to school? La primera. Read books. Eso es, read books. ¿Quién era go to school? ¿Quién era la escuela? Yes. Acá. Read books or go to school? La segunda. Yes, Francisco. Go to school. Read and match. Aquí parece que tengo que dejar de compartir. Sí. Porque si no, se bullea y se queda así. Tengo que dejar y volver a compartir. Ok. Connect the verbs and the pictures. Acá hay algunos delibritines y tenemos que conectarlo con la imagen. Right? Ok. Sí. Prueba, pero un poco. Ok. Sofía. Dígame. ¿Cuál será get up? Es lo mismo que wake up. Me suena. Con la... Levantarse, ¿no? Yeah. Good. Good. Es lo mismo que wake up. Es lo mismo, pero no. Get up es levantarse y wake up es despertarse. Eso me tenía. Sí, pero como que uno... Para la misma acción uno utiliza cualquiera de los dos. No sé si me doy a entender. El chico dice que va a responder por el chat. Ok. Thanks. Now, go to bed. Cuando ya se hace de noche, nosotros go to bed and sleep. Todo lo contrario que esto. ¿Cuál será? El trabajo de la primera, de la segunda línea. ¿This one? Sí. Yes. Go to bed. Ir a la cama. Ok. Have breakfast, Francisco. Muchos de ustedes tienen breakfast en el primer recreo en el colegio. Ah, ya sé qué decía. Have breakfast, Francisco. ¿Me ayudan a decir qué es lo que está pasando? ¿Para no tapar la pantalla? Francisco. Have breakfast. ¿Puso en el chat? Yes. ¿Me dice por favor, Sophie? Please. Creo... La de ir... La de ir al... ¿A qué? Al baño. Al baño. Ah, um, Sophie, you know? Is that... Eh... Have a good idea. Have breakfast. La segunda de la izquierda, ¿no? Ah, this one? Sí. Mira, have breakfast. It's in the morning. Comer. ¿Nada de ir a comer? Desayunar. Después de esto, nosotros... Um... ¿Qué de ustedes lo hacen en el primer recreo de su colegio? Desayunamos. Yes. Have breakfast. This one. Now, get dressed. Ese lo respondimos hace poquito. Get dressed. Francisco. Francisco. ¿En el chat puso, profe? Dijo que no escuchó. Puso que no escuchó. ¿Pero ahora en Get Dressed? ¿Sofi y Belén saben lo que es Get Dressed? ¿Vestirse? ¿Y es? ¿Es la última de la izquierda? Yes, very good. Get Dressed. Now, Have Lunch. Have Lunch también es eat. ¿Pero al mediodía? ¿Como en la tarde? Al mediodía. Más o menos. Cuando ustedes salen de clases, ustedes... ¡El hermoso! Yes. Have Lunch. Watch TV. ¿La tercera, o no? ¿De la izquierda? Yes. Watch TV. Ver Televisión. Now, go to school. Go to school. ¿La... ¿Cómo se llama? La última de la derecha. Yes, Francisco. Very good. Sofía también. Now, read a book. Read a book. La tercera de abajo de la derecha. This one. Yes. Yes. Now, play soccer. Nosotros acá decimos play football. La cuarta de abajo. Namibu. Play soccer. Yo diría que la segunda de la... Yes. Okay. Es que yo lo veo de abajo por eso. Oh. Okay. Hey, nos queda do some work. Que va... Con la que está leyendo un libro. Que... Como... Lo mismo. ¿O no? Ah, es que read a book. Quedaba mejor acá. Ahí. Right. ¿O no? Sí. Yes. Y este, do homework. Y ahí nos queda una ensalada de líneas. Delicious. Okay. Ahora tengo que dejar de compartir. Volver a compartir. No sé por qué. Ahora no está funcionando como la otra vez. Okay. Está... Está buf. Acá vamos a mezclar un poquito lo que vimos la semana pasada. Con lo que estamos viendo ahora, ¿ok? Mire. Tenemos daily routines. Pero vamos a hacer esta parte primero. Vamos a identificar si está usando la tercera persona. Es decir, con he, she, it. O con los otros pronombres. Es decir, si es play o plays. Por ejemplo. Si se le agregó ese o no. Okay. Right. Listen. Listen. I play soccer. I play soccer. I play soccer. Está sin ese. Yes. Sophie. Listen. He brushes his teeth. He brushes his teeth. He brushes his teeth. Con la segunda. Yes, Sophie. Very good. Good work. Okay. I'll prove it. She takes the bus. She takes the bus. She takes the bus. Francisco. Take or takes. Con la dos. La segunda es esa. Jump to the time. Dijo. Sorry. La que está abajo de brujas. Okay. Takes. Takes. Decía, she takes the bus. She takes the bus. Ella toma el autobús. Como esta acción. O cuando ustedes toman la micro para ir al colegio. Esa es la acción. Now, Belén. He has breakfast. He has breakfast. He has breakfast. He has breakfast. Él toma desayuno. I read a story. I read a story. Con la primera. Yes, very good, Sophie. The last one, Francisco. I wash my face. Oh, I wash my face. Dijo que la segunda. I wash my face. ¿Es que la vi en la segunda? I wash my face. La primera. Yes. Además, tenemos la pista de que dice I, I, yo. Cuando uso el pronombre yo, I, no le agrego nada al verbo. No se le agrega ese. ¿Ok? Ok. Veamos acá si reconocemos algunos de estos. Dice, primero, complete the vocabulary. Up. ¿Qué verbo irá? ¿Con wash up o get up? Eh, get. Get up. Get up. Get up. ¿Qué significaba get up? Levantarse. Yes. Entonces, letter A lo pondríamos acá. ¿Entiendes? Sí. B. My face. Yo digo, calm my face. Calm my face. O watch my face. ¿Cuál sería? Calm. O watch my face. ¿Cuál sería, Sophie? Yo diría que la segunda. Yes. Watch. Watch my face. Lavarse. Lavarse. Yes. It's wash my face. Me lavo la cara. Calm. Es lo mismo que es brush. Cepillar. Calm. ¿Ok? Por eso le digo, no puedo calm my face. Tengo que wash my face. Entonces, la imagen, ¿cuál sería? La, la que está arriba de la A. Ah, ok. Yes, yes. B, entonces. Letter B. Next one. Dress. Yo digo, get dressed. O digo, brush dress. Get. Get dressed. Vestirse. Brush era. De pillar. Entonces, get dressed. Estaría acá, ¿o no? Right? Take. Okay. My hair. Kiss my hair. Kiss kiss. Kiss es. Come. Come. O take. Tomar. Take. Take my hair. Take. Para peinarlo. Así. Yo kiss my hair. Digo, kiss my hair. O digo, come. Come my hair. La última. Take. La última. Es, come my hair. Come. Come. Y lo cepillo. Ah, que recién no sabía qué significaba. Pero eso era como. ¿Me ven? Sí. Que sí. Kiss. Kiss my hair. Es hacer esto. Besar el pelo. Muah. Muah. Take. Take. Es tomar algo. Shake. Shake. Entonces, como que. Shake my hair. Y come es cepillo. Right. Como esto. Come my hair. Breakfast. Yo digo, wash breakfast. Yo lavo el breakfast. Play breakfast. Jugar el juego con el breakfast. O yo have breakfast. O yo tomo. El breakfast. A ver. Ah. Yo tengo. Yo tomo el breakfast. Acá. Ella está having breakfast. My teeth. My teeth. Teeth. Comb teeth. Comb. Brush. O get. O tomo. Yes. Brush. Brush. Entonces, él está brushing. Her teeth. ¿Qué es lo de las letras? ¿Bien, Francisco? Sí. Oh, sorry. The bus. Take the bus. Go the bus. Or read the bus. Take. Es tomar. Go. Ir. O leer. Read. Voy a dejar que la sociedad responda. Francisco. No sé. Pero ella me la hace. ¿Qué era go? Go. Ir. Ir. Take. Tomar. Como subirse. Take. 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 Se dice take the bus. Okay. Oh, put the take. Y era la letra. G. Okay. No sé si el cáncer más en esto. Un poquito. A ver. No sé si el cáncer más en esto. y volver a compartir. Okay. Pueden verlo, right? No sé si el cáncer más en esto. No sé. No sé si el cáncer más en esto. Ya. Tenemos una reading comprehension. Haga una lectura. Muy fácil. Dice. She is Anna. Ella es. Anna. Anna. On Monday. On Monday. ¿Qué día es Monday? Lunes. Yes. On Monday. En los lunes. She read books. Ella read books. Ella escribe stories. On Wednesday. Los miércoles. She studies English. Ella estudia English. On Thursday. Los jueves. She plays with the ball. Ella juega. Yes. El Francisco dice que está respondiendo por el chat. O sea, por voz. Y está preguntando si lo escuchan. Yo no lo escucho. No puedo ver el chat porque si no tapo la pantalla. Yo le estoy diciendo lo que estaba escribiendo. Sí, qué obede. Entonces vamos. On Thursday. She plays the ball. Los jueves. Ella juega la pelota. On Friday. She goes to the park. Los viernes. Ella va al parque. On Saturday. She eats pizza. Los sábados. Ella eats. Come pizza. Y on Sunday. Y los domingos. Ella sleeps all day. Ella sleeps all day. Todo el día. Entonces. Vamos a completar algunas cositas. Arrastra la imagen al día que corresponde. Entonces. On Monday. El lunes. ¿Qué hacía ella? Están asleep. Vine. Go. Read. Late. ¿Qué hacía? On Monday. Read. Ella read. Yeah. Read. Read. ¿Qué hacía? Read books. ¿Cierto? Now. On Tuesday. Los martes. Escribe historias. You write stories. You write. Stories. Ok. Vamos a quedar hasta acá y luego continuamos la próxima clase porque se nos va a cortar. Chicos, recuerden, no sé por qué las invitaciones tienen un horario equivocado. Pero las clases siempre son a la misma hora. ¿Verdad? Sí. ¿Ya? Siempre, siempre. A menos que yo les avise y les diga que se cambió la hora por alguna razón. ¿Ya? Pero no sé por qué. Al menos acá en la aplicación a mí me aparece la hora correcta. No sé por qué en las invitaciones aparece otra hora. ¿Ya? Me vuelve el paso que vi que estaba a las dos y dije, ¿cómo? ¿No será a las once? ¿Ya qué pasó? Así que ya pues chicos, hasta acá quedamos. Gracias por igual haberse conectado con la rapidez de la luz. Y nos vemos. See you next Wednesday. Bye bye, Sophie. Bye bye, Francisco. Bye bye, Belén. Chao, profe. Que le vaya bien. Bye bye, thank you, Belén. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.